Te estás enamorando poco a poco tú de mí No quiero hacerte baño, no quiero hacerte sufrir Yo quiero que comprenda que esto no puede ser ir Y quiero que tú sepas que nunca seré para ti Tú tienes una forma y una manera de pensar Tú quieres ser mi dueña, tú me quieres dominar Tú a mí no me dominas porque no me voy a dejar No te hagas ilusiones que no lo conseguirás Has tenido mil amores pero ni tú no has caído Pero tú no encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ni tú no has querido Pero tú no encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ni tú no has querido Pero tú no encontrarás un cariño como el mío Porque tú eres bonita y te gusta presumir Provocas a los hombres pa' que se fijen en ti Les dices que les quieres, tú sabes muy bien fingir No tienes sentimiento, te encanta de no sufrir Te falta en la vida muchas cosas que aprender Deja de ser tu niña y empezar a ser mujer No engañes a la gente que te quiere hacer Saber dónde te mete y no dejarte perder Has tenido mil amores pero ni tú no has querido Pero tú no encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ni tú no has querido Pero tú no encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ni tú no has querido Pero tú no encontrarás un cariño como el mío Has tenido mil amores pero ni tú no has querido Pero tú no encontrarás un cariño como el mío